saludos de vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil cómo conectar una cámara de seguridad wifi a tu teléfono móvil o celular con la app svis voy a proceder a abrir la play store recuerden si ustedes cuentan con iphone pues pueden descargar e instalar la app de la respectiva store escribimos svis ya se instaló abro seleccione su respectivo país deben registrarse en la app seleccionan crear una cuenta nueva yo recomiendo hacerlo a través de un correo electrónico continuar en esta sección colocan el mismo código que aparece en la parte derecha la app envía un código al correo electrónico registrado el cual ustedes deben confirmar en esta opción y listo posterior a descargar e instalar app procedan a resetear de fábrica la respectiva cámara no importa si es nueva o usada puntualmente en esta cámara se realiza en esta sección voy a sacar esta etapa hay dos pernos de seguridad seguidamente conecto la cámara a la energía eléctrica ubicamos el botón de resete y lo presionamos unos segundos hasta que la cámara nos indique listo para vincular la cámara le decimos añadir dispositivo seleccionamos cámara importante darle los permisos mientras la app esté en uso excelente la forma más fácil de conectarla es a través de un escaneo del código qr que contenga la cámara si no encuentra el código qr en la cámara también lo pueden encontrar en el manual de instalación y también en la caja contenedora de la misma procedo a ubicar el código qr este se encuentra en la parte inferior lo muestro a la cámara listo aquí viene con el escaneo del código qr me trae el modelo de la cámara posteriormente pulso el dispositivo está encendido y siguiente iniciar pide que inicialice el dispositivo como conectándolo a la energía eléctrica posteriormente él va a realizar un parpadeo de un led azul que tiene en la parte frontal aquí lo tenemos seleccionó la opción correspondiente y siguiente pulso el botón correspondiente mientras la app está en uso en esta sección voy a señalar el router con que voy a hacer el vínculo entre cámara y teléfono recuerden este debe tener acceso a internet cuál es ese router joseito el llamado wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina vamos a seleccionarlo en mi caso me lo trae automáticamente porque porque estoy conectado al mismo podemos observar si a ustedes no les parece pulsen cambiar red y seleccionan el que corresponda seguidamente colocan la respectiva contraseña o clave recuerden que es la clave o en la contraseña de su wifi si no la colocan correctamente pues sencillamente no les va a funcionar ahora pulso siguiente buscando dispositivos conectar ahora conectado excelente excelente aquí puedo colocar un nombre a la cámara o seleccionar uno predeterminado cuando seleccione la cámara probablemente te va a solicitar que cambie la contraseña de administrador de la cámara no del wifi puedes realizarlo normalmente y posteriormente continúas aquí me ofrece una prueba gratuita para almacenamiento de la nube yo no lo voy a hacer si al conectar la cámara por primera vez y ésta emite un ruido molesto como un eco desactiven los parlantes o altavoces donde se hace pulsa en la cámara y seleccionen el respectivo icono recuerda ver mi vídeo tutorial donde explico las distintas funciones de esta app así como también verla en un segundo un tercero y más teléfonos te dejo el link directo en la descripción si aún no te funciona pues tengo otros dos vídeos donde explico las distintas causas y posibles soluciones por la cual no te permite ver tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono te dejo todos los links en la descripción ahora sí chao hasta la próxima